Una alerta más de España, lo decíamos ayer, ¿no? No vayan a Acapulco, júntense, júntense, no vayan a Acapulco, y está echándole porras a la situación. Es que la alerta de viaje emitida por el gobierno ibérico, no sólo habla de Acapulco, expone que en todo el país en general, no es aconsejable conducir de noche por carretera y tiene zonas específicas de especial riesgo que deben ser evitadas. ¡Qué malvados! Pero bueno, la respuesta no puede ser de otra forma. Más claro, no puede ser. Tienen elementos, tienen testigos, tienen víctimas. Eso. Entonces ahí no puedes discutir ni decir perversos. Tienen toda la razón. Además es admirable que los gobiernos se preocupen por sus habitantes y sus turistas. ¡Qué bueno! Pero la respuesta del gobernador de Guerrero fue, desde mi punto de vista, absurda. Va a ir a España a una reunión, a una feria. Ahorita está. A decir que Acapulco está muy bonito. Señor, no están cuestionando la belleza de Acapulco. No están cuestionando la belleza de sus playas, sus paisajes. No están cuestionando eso. La falta de seguridad. La ineptitud del señor. No te pongas en ridículo. No te alborotes lo feo, decía mi mamá, cuando hablas mal de ti. ¿Cómo? ¿Quién le va a creer eso después de sus primeras declaraciones? Eso se ve en muchas partes del mundo, por favor. Pues sí, pero tiene que contrarrestar esa visión. Y si no lo hace la Secretaría de Turismo. ¿Es turismo? Está durmiendo. No, la del país. ¿Por eso? Si no lo hace esa secretaría, que está en una maca, pues tienen que ser los gobernadores. Bueno, ellos le dieron mucha importancia a la muerte del secretario de Turismo de Jalisco. Que ya es grave que los turistas sean asaltados, que los turistas extranjeros sean violados. Pero que todavía un secretario se ha asesinado, bueno, pues ya, dicen, zafo, no voy. Un funcionario se atrevió a decir una barbaridad del gobierno de Jalisco. Dijo ese tal por cual. Es que, oye, dijo, seguramente la agresión que le costó la vida a este hombre no es por el puesto que acaba de tomar, sino que él ya debe haber tenido negocios donde hubiera dificultades. Casi, casi decir, este tenía negocios turbios. Pero no fue porque llegó al puesto aquí. Primero aclaren los señores. No quieran hacer una deducción cuando todavía no. Inventar, porque cómo saben, si no tienen la menor idea cuál fue la causa, puede haber sido hasta un error, hay mil cosas. Un error, andale. Entonces, no se puede decir, no fue esto. Y que se detuvo a cuatro personas, tuvo que soltárseles. Y que se usaron dos armas en el atentado y muerte, bueno, pues, eso es lo que corresponde. Y ahora investigar quién, quién es y detrás quién está. Puro ridículo. Recogimos casquillos, pero no sabemos si todos eran de ese hecho. Porque nueve milímetros es muy popular. Y como hay, en esa esquina hay muchos. A cada rato. Como si fueran fichas de refresco. Sí, cascaroletas. Bueno, es que esto viene a demostrar una vez más que estamos en manos de ignorantes, torpes, y que con tal de hacer uso y abuso de un micrófono o aparecer en la portada, en la foto, son capaces de decir cualquier tipo de tonterías. Con eso está aceptando que es común que se dispare armas de alto calibre, que no siempre tienen la precaución de levantar después de un incidente todo, que es parte de las pruebas o del escenario de un hecho de sangre. Y es resaltar tu torpeza, cómo es posible. La noticia del asesinato del secretario de Turismo estaba ayer en los noticieros de España, de Estados Unidos. O sea, ¿cómo? Imposible. Aquí está la información, mira. El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, anunció una visita a España para contrarrestar la mala imagen que se tiene de Acapulco. Y luego de que una alerta de viaje se advierte a todos los norteamericanos que en el puerto recientemente hubo incidentes violentos contra turistas españoles. Pues yo creo que la principal acción ya se dio, ¿no? El esclarecimiento de los hechos y la aprehensión de los culpables. Ahora, extender ese deseo de tener un guerrero seguro. Ya nos acostumbramos a que las palabras no representan actos y lo estamos viendo ahí en ese caso. Momentos de terror se vivieron en un estacionamiento de un centro comercial en Acapulco cuando individuos armados hicieron acto de presencia y ejecutaron a tres hombres que estaban a bordo de un automóvil en la ruta a Puerto Marqués en el interior los cadáveres de tres hombres, un adulto y dos menores de edad y de inmediato entró en funcionamiento operativo seguro. Qué bueno, de reacción inmediata. Y los muertos. Tardía. Qué acelerados son. Sí, qué bueno que van a investigar estos, estos crímenes. Oye, dos menores de edad quiere decir que... Una empresa, Stratford Stratford advierte que venir a México es exponerse a la violencia por luchas entre narcotraficantes o se puede quedar atrapado en un fuego cruzado. La violencia se está propalando. Aquí dice propagando, pero debe ser propalando. Y aunque los turistas no sean el blanco directo pueden quedar atrapados en un fuego cruzado. Ah, un servicio de información. Que habla de extorsión, secuestro, prostitución y tráfico de enervantes. Existe la percepción generalizada de que las zonas más frecuentadas por los llamados Spring Breakers no sufrirán daño ni agresión alguna. Pero es uno de los lugares que más resultaba atractivo para estos jóvenes era precisamente Acapulco. Se llenaban los hoteles de estos jóvenes. Veías las albercas de los hoteles llenas de estos muchachos. Buenas, buenas las aguas. Sí, buenas, buenas. No, que no me digan que ahora van a tener la misma capacidad de recepción de estos muchachos. La capacidad la tienen. Sí. Es que ya no viene. Yo creo que es el renglón menos afectado. Han venido en los últimos años con una disminución notable, pero han seguido viniendo y realmente ellos no han dado el campanazo en cuanto a actividades del crimen. Sí, además los jóvenes no les importa, la verdad. Pero otro tipo de turismo, sí. Ni trae grandes valores tampoco encima. Sí. Viajan con dos tarjetitas y listo. Sí, pero los jóvenes no representan el turismo que deja mucho dinero. Porque es efímero. Tiene una semana y se va. Y el turismo que se está yendo y que queremos es el que dura tres meses, cuatro meses o el que viene dos o tres veces al año. No una sola. Sí, que tiene su casa aquí.